Vamos a ponerle pausa a los estrenos en este canal y vamos a revisar el tomo de este mes de Tokyo Revengers. Así es, ya tenemos por aquí el tomo número 4 de Tokyo Revengers y vamos a revisar rápidamente la edición empezando por la portada. En este caso, el personaje del centro va a ser Kenryu Guji, el mismísimo Draken, la mano derecha de Mikey, el segundo al mando de la Tokyo Manji. Como podemos ver, lo tenemos aquí con su uniforme formal de la pandilla. En este caso, el color es el naranja, el cual va a ser el color que van a usar en toda la paleta de colores del volumen. Como podemos ver, aquí arriba tenemos la palabra Tokyo y el número 4 también en este color, bastante agradable. Mientras que aquí abajo solamente tenemos el nombre del autor, Ken Wakui, y el logo de Panini Manga. Ya saben, siempre esto con una portada de acabado brillante, como podemos ver aquí el movimiento de la luz. En cuanto al lomo, pues ya sabemos que tiene uno bastante ordenado, que a mí en lo personal me gusta mucho. Tenemos aquí el logo de Panini Manga, el nombre del autor, el título de la obra con un fondo de un color. En este caso, naranja, así como el número 4 con un fondo negro. Sinceramente, este es uno de mis tomos favoritos, en general todos los de Tokyo Revengers. Cuando los pones todos juntos, se ven bastante bien, se ven bastante organizados. Y pues nada, del otro lado nos vamos a encontrar con una contraportada bastante sencilla. Nada más vamos a tener el manji de fondo con el color del tomo, que en este caso se está manejando este naranja. Y por encima tenemos la pequeña sinopsis del tomo, bastante corta, bastante sencilla. Y de ahí en fuera no tenemos nada más, más que aquí abajo tenemos la etiqueta de Panini Manga, así como el código de barras y la clasificación de edad de más 18 años. Para la pestaña interior, en este caso tenemos aquí el mensaje del autor. Y si recordamos, él realmente utiliza esta pestaña para hablarnos un poquito de lo que le gusta y lo que no le gusta. Él no lo usa para hablar sobre la obra o algo así. Aquí podemos ver que nos da un pequeño mensaje, diciéndonos que desde siempre, desde pequeño, las cosas redondas y suaves han sido de su agrado. Mientras que del otro lado tenemos simplemente nada más el título de la obra, Tokyo Revengers, con un fondo de un color sólido. Para la sobrecubierta, en este caso, tenemos Tokyo Revengers arriba con una capa en material mate del color del resto del tomo, este color naranja bastante bonito. Y en el centro tenemos al señor Takemichi del 2017, en lo que parece ser un templo religioso de Tokyo. Mientras que abajo volvemos a tener al autor y al logo de Panini Manga. Tenemos un lomo invertido donde todo está al revés. Tenemos un fondo naranja, donde solamente tenemos el fondo blanco en el número y en el título de la obra. Y en la parte de atrás tenemos, una vez más, todo de un solo color mate, con el Manji en blanco justo al centro. Y como siempre, se ve bastante, bastante bien. Y pues, ¿tenemos postal? ¿No tenemos postal? Sí, sí tenemos. En este caso tenemos aquí una postal de fondo negro. Y en el centro vamos a tener a los dos principales sujetos de la Tokyo Manji. Tenemos al Tokayo, Manji Rosano, Maiki. Y del otro lado tenemos al joven de la portada. En este caso se trata de Kenryuji o Draken. Con el título aquí arriba, Tokyo Revengers en el respectivo naranja. Y en la parte del fondo tenemos lo que parece ser un templo religioso justo al medio de un festival de Utmatsuri. Ya saben, esto va aunado a la historia. Y pues nada, según me confirmaron por ahí en los comentarios, esta va a ser la última postal que vamos a tener. Recuerden que es la que hace juego con la portada interior. En este caso vemos a Maiki y a Draken en el 2005 y a Takemichi en el 2017 en exactamente el mismo lugar. Y pues nada, recuerden que estas no las estaban dando solamente en los primeros cuatro volúmenes. Debido a que esta era la portada original de los volúmenes recopilatorios al principio. Pero después se decidió cambiar justo a los que nosotros tenemos actualmente. No sé ustedes, pero a mí me hubiese gustado que se quedara este estilo de portadas. La verdad me gustó mucho. Los otros tampoco es como que estén feos. Los dos me gustan bastante. Así que nada, déjenme aquí abajo en los comentarios. Si les gusta más la portada que tenemos actualmente. O si les hubiese gustado que se mantuviera este diseño. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Porque me parece bastante importante lo que ocurre aquí. Como ya saben, nos quedamos en la parte en la que habían terminado de atacar a Draken, este hombre, Kiyomasa. Y aquí vemos un poquito del desarrollo que va a empezar a tener Takemichi. Pero me gusta bastante la forma en la que lo hacen. Él no deja de ser un llorón y alguien que tiene miedo de todo, básicamente. Pero sin embargo, empieza a construir valentía. Incluso cuando es atacado por Kiyomasa y sus amigos. Él decide que no va a moverse de donde está. Debido a que trae todo este conflicto interno. De que siempre había sido alguien completamente miedoso. Y que llevaba toda la vida escondiéndose de los problemas. Y pues debido a todo lo que está viviendo. A toda la muestra de apoyo que ha estado recibiendo de todos sus amigos. Pues él decide que va a pelear. Y que va a defender todo lo que ha estado haciendo. Y todo lo que tiene por hacer. ¿Y qué les puedo decir? La verdad me gustó bastante esta pelea. Combina muy bien lo que significa ser un pandillero. Vemos aquí que Takemichi tiene la inocente idea de que va a pelear honorablemente. Pero pues obviamente no. Estos son criminales. Sin embargo esto no lo detiene. Este Takemichi de hace unos cuantos tomos ya hubiera corrido. Si esto le hubiese pasado a él. Pero de verdad el hecho de que se quede denota un crecimiento bastante grande. Incluso con este recuerdo el autor trata de darnos a entender. Que todo lo que ha vivido no es en vano. Y que de verdad lo ha cambiado. Y tenemos una pelea que la verdad representa bastante a Takemichi. Y me gustó mucho como lo resolvió. Takemichi realmente no sabe pelear. No está peleando limpio. No está peleando bien. También simplemente está defendiéndose. Y pues realmente es lo que hace. Con una llave de lucha libre. Con una dormilona termina ganando. No necesitó ser el más fuerte. No necesitó ser el más habilidoso. Simplemente el más decidido. Y es de esta forma en la que nuestro protagonista logra ganar su primer pelea. Vemos aquí como Takemichi se pone bastante emotivo. Y no solamente él sino todos los demás. Y para aumentar más esta emotividad. Vemos como sus amigos de la secundaria terminan llegando a ayudar. Ni siquiera están convencidos de que puedan hacer nada. Y realmente no logran hacer nada. Simplemente hacen tiempo para que llegue la policía. Pero para ellos se vuelve una victoria sumamente importante. Ya que unos donadies terminaron enfrentándose. Contra los mismos que habían abusado de ellos al principio de la historia. Y me parece un cierre bastante digno de este pequeño arco de Kiyomasa. Que la verdad nos ayudó a construir bastante bien. Las bases de lo que el personaje de Takemichi va a hacer en un futuro cercano. Y después de un susto bastante importante. Creyendo que Draken se nos adelantaba en el camino. Pues al final que dice mi mamá que siempre no. Que Draken está bien. Y que ha salido de todo peligro. Dándole un gran alivio a absolutamente todos los que estaban presentes. Incluso al mismo Mikey quien parecía ser de piedra. Vemos que realmente tiene un fondo bastante suave. Y termina llorando porque su amigo, su compañero, su hermano. Finalmente está fuera de peligro. Pero bueno después de esta recuperación. Takemichi y Mikey comparten un momento bastante importante. Debido a que Mikey empieza a repasar todos los eventos. Y se da cuenta que coincidentemente Takemichi sabía todo lo que iba a ocurrir. Por lo que parecía que cuando el viaje en el tiempo se iba a volver relevante en esta historia. Con esta confrontación de Mikey a Takemichi. Pues instantáneamente lo resuelven. Y a Mikey no le parece importar realmente. Por lo que nos podemos ir despidiendo de esa trama complicada. Que involucre los viajes en el tiempo de Takemichi. Y parece ser que todo esto va a terminar relegado simplemente a ser problemas de pandilleros japoneses. Para el tramo final de este volumen vamos a tener el regreso de Takemichi al pasado. El pasado termina cambiando volviendo a su anterior vida. Pero debido a la cicatriz que le quedó en la mano. Se da cuenta de que los hechos se han consolidado en la historia. Todo lo que él vivió sí pasó de verdad. Y simplemente este futuro en el que está viviendo es un resultado de dichos cambios. Pero afortunadamente son cambios buenos. Ya que Akun parece estar vivo y estar viviendo su vida de estilista la que tanto él quería. Y hablando de vidas que todos querían. Se da cuenta Takemichi que finalmente ha servido de algo lo que ha hecho. Porque parece ser que ha completado su objetivo principal. Y que finalmente todo parece tener sentido. Y parece ser que gracias a todo el esfuerzo que demostró cumpliendo sus misiones. Ha finalmente salvado a su novia Hinata. Pero bueno no todo puede ser miel sobre hojuelas. Porque aquí es donde empiezan los problemas. Después de platicar un rato Hinata le deja ver a Takemichi. Que fue él en esta línea temporal el que terminó con ella. En lugar de ella con él como había sido en la línea original. Y es por eso que nuestro protagonista al no recordar absolutamente nada de esto. Termina poniéndose nervioso y huyendo al baño para refrescarse. Y tratar de entender qué demonios estaba pasando. Hasta que coincidentemente o no tanto se termina encontrando con Hanma en el futuro. Y es cuando descubre que realmente no terminó por cambiar nada. Simplemente le dio un poco más de tiempo a Hinata. Puesto que al volver con ella al carro. Se da cuenta que el accidente que inició toda esta historia no fue cancelado. Simplemente fue cambiado de contexto. Y tenemos este increíble doble panel de este momento. Súper importante para la historia de este manga. Aquí la verdad me sorprendió bastante Ken Wakui. Porque nos dio una secuencia bastante buena. Me gustó muchísimo lo que fue ocasionándose a partir de aquí. Este momento en el que Takemichi se da cuenta de que Akun a pesar de que estaba mejor. Seguía siendo una marioneta de Tetakizaki. Y de cómo absolutamente todo estaba ocurriendo exactamente igual. Con el dramatismo obviamente de estar en medio de un accidente de tráfico. Las expresiones faciales fueron muy buenas en este instante. Y representaron bastante bien la desesperación. En la vida de Takemichi. Vemos paneles increíbles. Este panel super gráfico del accidente en su totalidad. Y este momento la verdad fue bastante emotivo. Muy bien logrado por parte del autor. Vemos esta cara de Takemichi lleno de dolor y de resignación. Pero también es en la que se da cuenta. En la que solamente queda una cosa por hacer. Para poder asegurar el bienestar de su novia. Y es exactamente cómo vamos a terminar esta historia. Con el panel de Takemichi. Tomando una última decisión. Sabiendo que es lo que le queda por hacer. Y es nada más y nada menos. Que convertirse en el jefe absoluto de la Tokyo Manji. Para evitar toda esta desgracia. Y pues nada. Eso ha sido Tokyo Revengers número 4. Como pueden ver. Ya estamos más o menos a la mitad de la historia del anime. Estamos terminando el arco de Moebius. Y vamos a empezar con el arco de Valhalla. Que van a ser los siguientes tomos que tengamos en los siguientes meses. Y pues nada. La verdad que estoy disfrutando. Como no me imaginé que iba a disfrutar esta historia. Yo pensé que al haberla visto en el anime. Y que no me haya gustado tanto en el anime. Iba a afectar la forma en la que la estoy leyendo. Pero sin duda alguna. Les puedo volver a confirmar. Que leerla es una experiencia completamente diferente. Así que nada. Espero que les haya gustado esta review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video.